En un encuentro con la prensa, de la Torre fue cuestionado sobre el bochornoso momento al revelar, sin querer, que no soporta a Ferca mientras su micrófono estaba abierto durante una emisión del matutino en la que ella participó. Arat de la Torre dio mucho de qué hablar, luego de que confesó que no tolera a María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, quien acudió como invitada en una de las emisiones del programa Hoy. El conductor pensó que su micrófono estaba apagado cuando, en vivo, se escuchó claramente, como dijo, a Ferca no la tolero. La polémica es participante de la Casa de los Famosos México reaccionó a esta declaración y le pidió al, también actor, que sea congruente con sus palabras y la próxima vez no se comporte buena onda con ella y, mejor no la salude. Ahora, el comediante mexicano fue cuestionado, en un encuentro con la prensa sobre la polémica que desató su comentario hacia Ferca. Sin embargo, no denotó ni una gota de arrepentimiento, ni tampoco ofreció una disculpa. Ya lo dicho, dicho está y ya. Siempre he asumido mis responsabilidades. Fue un accidente desafortunado. Ni modo, que te digo, no lo dije. Pues, no, declaró, despreocupado, Arat. Concluyó, así sucedieron las cosas, pero, así es esto. A mí me dio mucha risa, porque me pasa cada cosa, que de verdad. Las palabras de Arat desataron comentarios divididos entre usuarios en redes sociales, dado que muchos consideraron que el conductor peca de soberbio, así como otros celebraron que sostenga su postura respecto a Ferca. Los aires de grandeza que tiene el tipo, pero el tiempo los pone en su lugar, pues a él tampoco lo soportan. No tuviste los suficientes para decírselo en su cara, no le cae bien y punto. Todos pensamos lo mismo Arat. Fue sincero. Se lee en los comentarios.